Faltaba todo Había un poco de aceite en una vasija dentro de la casa Faltaba pan Y quien miraba en la cocina no encontraba leña Ni fuego ni braza Viuda sin nada Viuda sin nada Y el pueblo así hablaba Faltaban amigos Apenas unos enemigos ciertos cobradores se aproximaban Y ellos así hablaban Queremos llevar a tus hijos para ser los esclavos Y ella lloraba Viuda sin nada Viuda sin nada Y el pueblo así hablaba Más Dios le vio ella llorando entonces se conmovió Que hizo que ella se acorridase del profeta Sí Entonces vino aquella viuda en busca de Eliseo Sí Dijo el profeta Sí Dios ya me habló a mí Que te va a bendecir Y va a cambiar tu historia Para vivir de ahora Traigan más vacías Porque el aceite va a multiplicar Hasta rebosar Ahora 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 Tus hijos no serán esclavos Dios se no va a deber ningún centavo Porque esta casa Era un depósito de bendición de Dios Y en la mesa que faltaba Ahora va a sobrar Viuda que lloraba Ahora va a cantar Donde no había nada Ahora hay de todo Aquellos que cobraban Ahora pagarán El fuego que era frío Ahora está quemando El granero vacío Está rebosando Quien se vio sufriendo Ahora puede ver A Cristo Dios obrando Ahora 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 Más Más Dios me vio allá llorando entonces se conmovió Que hizo que ella se acorridase del profeta Sí Entonces vino aquella viuda en busca de Eliseo Hijo el profeta Sí Dios ya me habló a mí que te va a bendecir Y va a cambiar tu historia para dirle ahora Traigan más vacías porque el aceite va a multiplicar hasta rebosar Ahora, ahora Tus hijos no serán esclavos y usted no va a deber ningún centavo Porque esta casa será un depósito de bendición de Dios Y en la mesa que faltaba ahora va a sobrar De una que lloraba ahora va a cantar Donde no había nada ahora hay de todo Aquellos que cobraban ahora pagarán El fuego que era frío ahora está quemando El granero vacío está rebosando Quien se vio sufriendo ahora puede ver a Cristo Dios obrando Ahora, ahora